Bien, recién decía, bueno, yo quiero conquistar el voto de la gente, quiero ganarle al doctor Godoy. ¿Cuáles son sus propuestas para llegar también a convencer a la gente del otro lado? Bueno, primero, hay un tema que es que desde que soy funcionario municipal o que estuve presidente del consejo, siempre he bregado para que en Salta no haya en el centro más muerte, que era implementando la playa de transferencia de carga. Esta playa de transferencia de carga nunca se realizó y como el gobierno de la provincia, en el caso del transporte, que venía muy complicado, lo solucionó. Bueno, yo, el primer proyecto de ley que presentaría sería para que haya la transferencia de carga para que nunca más entre un camión al centro de la provincia, a toda la ciudad de Salta, ya que tenemos muerte, por ejemplo, del chico este, Cole, que es la hija de 17 años, del Dura Risa, un colega suyo, Nieva, un chico de 9 años. Entonces yo digo, basta con una muerte para que ya se hubiera solucionado ese tema y nunca se solucionó. Entonces creo que es importante que la... Gracias por ver el video. 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 Ese es uno de los temas Y fundamentalmente lo que más le preocupa a la gente Son los cargos vitalicios Entonces quieren ponerle un freno A eso, bueno, eso no se puede hacer Ahora usted puede colaborar con el voto Votando al candidato que realmente Quiere que haya un cambio Bueno, voten, tienen opciones 35 candidatos a diputados Para votar Entonces no es siempre Que se puede votar al mismo Creo que es importante un cambio Y hay que trabajar sobre eso ¡Gracias!